Reducir en un 50% el número de personas que ejercen el transporte ilegal de pasajeros en Cartago a bordo de motocicletas es la propuesta surgida durante una reunión entre los integrantes del gremio y el candidato a la alcaldía, Hugo Eduardo Sedeño Espinosa. La propuesta consiste en ejercer más controles para no permitir que los mototransportadores, que no son de Cartago, ejerzan esa labor en la ciudad. La idea es hacer una organización y tratar de que en ese momento en Cartago un promedio de 1.200 mototransportadores, más o menos hay 1.200 en Cartago, depurar un 50% y lograr, ojalá lograr, de pronto de que puedan elaborar siquiera 600 que sean de Cartago, porque Cartago está volviendo una ciudad que viene mototransportador de otras partes, de Alcalá, de La Virginia, de Anserma, a trabajar acá en Cartago. La idea con ellos es apoyarlos y también con el gremio de servicio público reunirnos y para que a ellos también les va a mejorar el servicio público. Entonces la idea es de pasar de 1.200 a pasar a 600 y poder trabajar así en unión los gremios de servicio público, que es un transporte legal y un transporte, como decimos, que es ilegal. Se acordó para los próximos días la llegada a Cartago de expertos en movilidad, los que los asesorarán en la implementación de dichas medidas. Vamos a traer una comisión de la Aveduría de Movilidad Vial de Pereira para que ellos también asesoren al motociclista, no solamente al mototransportador, sino al motociclista. Y la idea no es chocar con la administración, como lo acaba de decir William, la idea es apoyar a Cartago y unirnos entre todos y poder mejorar esta ciudad, que lastimosamente viene afectada por un desempleo enorme y necesitamos que la gente pueda trabajar y más que todo en unión. La unión hace la fuerza de todo ser humano. Vamos a tomar las cosas en forma profesional, en forma responsable. Vamos a tratar de buscar una asesoría para poderle buscar solución a ese problema, que es un problema no solo de Cartago, sino a nivel nacional. El candidato Hugo Dardo Sedeño se comprometió a analizar la propuesta para buscar una solución que no afecte al transporte organizado ni a quienes por falta de empleo ejercen esta actividad. Hoy estuvimos en una reunión muy importante, muy numerosa, con un grupo de cartagüeños que ejercen una actividad en la ciudad. Vamos desde el programa de gobierno del médico Hugo Sedeño a hablar del tema de movilidad. Esta noche estuvimos en esa conversación, en ese diálogo, y realmente fue muy interesante, muy productivo. De aquí se sacaron varios problemas y a la vez varias soluciones. Estamos sanando a la ciudad en el tema de movilidad.